a good morning there is today we are going to work in the book so open your book in the page number 34 please ok aquí tengo yo la página en la que usted va a trabajar que es la número 34 de su libro primero write the date so today is seven things out three ok es suficiente con que usted ponga así para tener una fecha de cuando lo hicimos de acuerdo como siempre vamos a practicar empezamos que significaba ¿cuán a menudo? aquí tenemos que ya habíamos trabajado ir al cine ¿cuán a menudo vas al cine? respuesta I go to the movies once a month, once una vez, once a month una vez al mes entonces how often do y does recuerde que ya estuvimos trabajando con los auxiliares do para I, you, we and they das para las terceras personas he, she and it para hacer una pregunta nosotros tenemos que utilizar do o das según el subject ¿sí? en este caso tenemos how often do you o do they play the piano o go abroad en el siguiente how often does he or she go to the movies o play cards esto vendría a ser el complemento de la pregunta por lo tanto puede ser cualquiera ¿ok? usted ya sabe todas estas expresiones listo tenemos respuestas I play the piano once a week yo toco el piano una vez a la semana al mes o al año ¿verdad? entonces pongo aquí escriba usted en su cuaderno semana mes año ¿verdad? vamos acá what is the meaning of once una vez una vez escriba por favor una vez what is the meaning of twice twice significa dos veces escriba dos veces cuando hablamos de una vez o dos veces está el once y está el twice a partir del tres ya ponemos three times tres veces si son cuatro veces four times cuatro veces escriba y si son cinco seis siete o el número que sea pues usted ya lo va a decir five times six times y etcétera ¿de acuerdo? entonces tenemos que una vez once repita once dos veces twice repita twice tres veces three times repeat three times cuatro veces four times repeat four times y etcétera el resto de veces los únicos que son diferentes es el once y el twice ok vamos acá estas son activities podemos decir que tenemos el verbo play go en este caso goes porque estamos hablando de his she que son terceras personas y plays que es el mismo caso ¿de acuerdo? si no es primera tercera persona pues I play we play they play o I go we go they go ask and answer usted va a mirar y luego va a completar acá debajo aquí tenemos un cuadro de activities con los días de la semana sunday monday tuesday wednesday thursday friday and saturday desde el domingo hasta el sábado si usted se fija cada una de estas es una actividad ¿sí? fíjese bien en cada una de ellas ¿ok? con estas actividades usted va a completar lo que está acá debajo how often does jimmy play the piano vamos a buscarle a jimmy tocando el piano tenemos el domingo todos los domingos toca el piano aquí no aquí tampoco tampoco acá ni thursday ni friday ni saturday ¿ok? toca solamente los domingos ¿cuántas veces a la semana es eso? una sola vez tenemos que para una vez tenemos once para una vez a la semana once a week entonces how often does jimmy play the piano empezamos por el subject ¿cuál es el subject? jimmy podemos poner jimmy o podemos poner jí ¿verdad? entonces ponemos jí en este caso al ser tercera persona ponemos plays jí plays ¿qué cosa? de piano ¿cuántas veces era? una vez a la semana entonces once a week he plays the piano once a week ¿ok? number two how often does jimmy's brother jimmy's brother el hermano de jimmy study y vamos a hacer exactamente lo que hicimos anteriormente vamos a buscarlo y vamos a ver cuántas veces o cuántos días a la semana él estudia si no coincide el día de la semana pues cuántas veces al mes de acuerdo y contestamos jimmy's brother que será igual a he ¿verdad? porque el hermano de jimmy es un él he y completa siguiente how often do the children los niños go to the movies how often do the children go to the movies volvemos a buscar cuántas veces al mes van los niños al cine cuando usted ya sepa pone aquí la respuesta the children o si no they ¿verdad? vamos a subrayar esto the children es igual a they usted puede contestar con esto o con esto y me contesta una vez que usted haya contestado estas dos preguntas va a tomar una fotografía y me va a enviar por los medios adecuados eso sería todo queridos estudiantes nos estaremos hablando después pues